¿Qué es la molécula presentadoras de antígeno? ¿Qué es la molécula presentadoras de antígeno? ¿Qué es la molécula presentadoras de antígeno en dos grandes grupos? Como son las moléculas de histocompatibilidad y la CD1 Las moléculas de histocompatibilidad juegan un papel muy importante en los transplantes Como son la clase 1 y la clase 2 La clase 1 está formada por una cadena transmempranal denominada alfa Y esto miranó covalentemente a una proteína extracelular que se llama beta 2-microplopulina O abreviadamente B2-M Pero regresando a la cadena alfa de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 Las cadenas alfa están formadas por tres dominios Lo que son alfa 1, alfa 2 y alfa 3 Pero el dominio alfa 3 está unida no covalentemente a esta proteína extracelular Que era la beta 2-microplopulina Y los dominios B1 y B2 son los que están más externos en la célula Estos dominios B, alfa 1 y alfa 2 Juntos formarán una cavidad o hendidura que se le conoce como la hendidura peptídica La cual forma peptidos que resultan de algunas proteínas intracelulares Ahora vamos a hablarles acerca de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 Estas moléculas de histocompatibilidad tienen una similar estructura a las de clase 1 Una estructura tridimensional y también cuentan con cadenas Sin embargo estas de clase 2 cuentan con dos cadenas Las cuales cada cadena cuenta con dos dominios Estas cadenas son la alfa y la cadena beta Por ejemplo, el dominio de la alfa son alfa 1 y alfa 2 Y las del beta, beta 1 y beta 2 La beta 1 y la beta 2 son las que van a estar más externas de la célula Y son las que en este caso, estas van a formar lo que es la hendidura peptídica Pero esta hendidura peptídica va a estar más abierta Ya que va a permitir la presencia de pérfidos más grandes Como ya les di una introducción y les empecé a hablar acerca de estas moléculas Estas moléculas de histocompatibilidad por lo regular las vamos a encontrar en todas las células de nuestro organismo Sin embargo, no todas tienen estas moléculas con clase 2 Solamente las células presentadoras de antígenos profesionales cuentan con esta clase Como son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas Las moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 1 presentan pérfidos delgados de un antígeno Lo conlleva a su autodestrucción Por esta razón, para evitar que los patógenos evadan la presentación antigénica Las moléculas de histocompatibilidad presentan lo que es el polimorfismo y poligenismo Esto quiere decir que existen diversos parientes de ellos Cuando hablamos de que son poligénicos se refiere a que cada molécula está dada por cierto que es diferente Las de clase 1 se les denomina HLA-A, HLA-B y HLA-C Y las de clase 2 son HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR Estas moléculas presentan lo que es una misma estructura Y se diferencian en lo que es la entidura peptídica Lo cual quiere decir que tienen una cadena de aminoácidos diferentes Y por eso cada célula puede presentar diversos tipos de moléculas del complejo Presentándoles péptidos a los linfocitos C Ahora, lo que es el polimorfismo nos habla de que existen ciertas variantes o halotipos Los cuales están en una variante muy alta en la población Lo cual quiere decir que no todos van a presentar el mismo halotipo de moléculas Estas variantes para diferenciarlas se les denomina con el nombre de la molécula y un número Por ejemplo, HLA-1, HLA-2 y así sucesivamente Mientras que las HLA-C se les denomina HLA-CW Y más un número para diferenciarlas de las moléculas del complemento Ya que estas moléculas son coordominantes Una célula puede expresar mismas moléculas pero con una variante diferente O sea que puede expresar HLA-A1 o HLA-2 Y así todas las moléculas pueden presentar las mismas moléculas con una variante diferente Siempre y cuando uno esté dado por un género alterno y otro paterno Los géneros que verifican las moléculas de descompatibilidad están ligados Como ya vemos los mamíferos están ligados a una clase 1 y clase 2 de los polímeros Estos van a estar ligados al complejo principal de descompatibilidad Que se abrevia MHC Estos se encuentran en el raso pequeño del cromosoma 6 Y estos se van a dividir en dos clases como los vemos acá En clase 1 y en clase 2 En la clase 1 vamos a encontrar que se encuentran dentro del genoma humano Vamos a encontrar que es el gen HLA Estos van a dividir en A, B y C Estos de clase 1 son de las cadenas pesadas o del gas alfa Y de la clase 2 se dice que van a estar codificadas por moléculas de HLA A, HLA, DR, DQ y DP Estos van a estar en la cadena dentro tanto de la alfa como de la cadena beta También podemos encontrar que estos cromosomas que vemos acá Van a estar, contienen además un segundo gen que codifican simultáneamente Con otra cadena de la molécula ALDR Como vemos acá y va a estar subdividido en B1, HLA, DR B1, B2 o B4 Estos van a, por eso se dice que cuando un gen tiene varios portadores de antígenos Es por lo mismo de esto que el de HL, DR tiene diferentes variantes Y también se dice que se codifican proteínas relacionadas con estas Pero estas se van a denominar HLA, no clásicas También los genes de esa región del complejo principal de compatibilidad O sea, hablando de clase 1 y clase 2 Están ligados entre sí Y esto no implica que haya una, se puede decir, una distorsión Al menos que suceda una recombinación durante la meiosis También podemos encontrar que aquí se encuentra el haplotipo Este haplotipo va a hacer que dos hermanos tengan una probabilidad de 25% En que van a tener el mismo genoma durante su reproducción Se puede decir que un hermano mayor pueda tener el mismo gen de un hermano menor Esto también sirve por transplantes Como ya vemos en los transplantes Lo que implica aquí es el complejo principal de histocompatibilidad Y esto es lo que vamos a hablar más en los demás capítulos Como sabemos las moléculas de histocompatibilidad No se encuentran presente en la superficie de las células Sino que solamente cuando estas detengan un antígeno Es como de esta forma se vienen activando Les voy a explicar sobre lo que es el papel biológico De las moléculas de histocompatibilidad Que es presentarle péptidos a los linfocitos T El linfocito T que viene siendo esto Nos dice que su receptor del linfocito T que es el TCR Que viene siendo esta parte Se une a una molécula de histocompatibilidad Que es esto Reconociendo su hendidura peptídica Que es esta parte Esta parte es la hendidura peptídica De la molécula de histocompatibilidad Bueno, el linfocito T le conoce a esta parte Y nos dice que se une Quedando entre medio Lo que sería un péptido Que siempre se encuentra incluida A una molécula de histocompatibilidad Quedando de esta forma Bueno, nos dice que esta unión Se le viene llamando unión TCR Molecula de histocompatibilidad Pero esta unión es débil Entonces necesita reforzarse Para poder atacar a un antígeno Esta se une a un CD4 A un CD4 Quedando de esta forma De esta forma se dice que Se refuerza Para poder atacar a un antígeno Lo hace uniéndose A una cadena de beta De beta Como sabemos La molécula de histocompatibilidad De clase 2 Porque esto viene siendo una clase 2 Presenta dos cadenas Una alfa y una beta Cada uno con dos dominios Para alfa 1 y alfa 2 Y beta 1 y beta 2 Para lo que es la clase 1 También se lleva a cabo de esta forma El TCR Que es el receptor de linfocito T Se une a una molécula De histocompatibilidad Igual Reconociendo la hendidura La hendidura peptídica Uniéndose de esta forma Igual Pero como nos dice Que queda Que queda Muy débil También se une Pero ya no como en clase 2 A un CD4 Sino que se une A un CD8 Quedando de esta forma Bueno La clase 1 Solo tiene una cadena Que es alfa Pero tiene tres dominios Alfa 1 Alfa 2 Y alfa 3 Pero el CD8 Se une al dominio Alfa 3 Para reforzar A una molécula De histocompatibilidad Para poder atacar A un antígeno Aquí podemos ver Como quedó ya reforzado El CD4 Que es de clase 2 Y el CD8 Que es de clase 1 Bueno Pues de esta forma Se lleva a cabo Una respuesta inmunitaria Las variantes De moléculas De histocompatibilidad Presentan Distintos péptidos Esta es quizás La característica Más sobresaliente De una molécula De histocompatibilidad Cada molécula De histocompatibilidad Estructuralmente Es única Especialmente En la región De péptidos Y esto es lo que Va a hacer Que unas Unan mejor Péptido Que otras Un ejemplo Sería el HLA B27 Que presentará Péptidos De unos 9 aminoácidos Con una Alginina En su segunda Posición Las MHC De clase 2 Son menos Estrictas En esto Bueno Si comparamos Los péptidos De una Molecula MHC Con otra Encontraríamos Que son muy Distintos Por lo tanto Cada individuo Tiene distintos Su repertorio De péptidos Es distinto Así como Las moléculas De histocompatibilidad Bueno El que las moléculas De histocompatibilidad Sean Poligénicas Polimórficas Nos brinda Una eficaz Barrera En contra De la De lo que es La evasión Inmunitaria Nuestro sistema Inmunitario Debe ser capaz De reconocer Microbios Que se reproducen Más Rápido Que nosotros Un ejemplo Serían Algunas bacterias Que se pueden Duplicar En 20 minutos O los virus Que se pueden Que pueden dar Origen A cientos De virus Más En pocas horas Bueno Si un individuo Tuviera Solo un tipo De MHC Como consecuencia Tendríamos La proliferación Rápida De microbios Y por lo tanto La evasión De la respuesta Inmunitaria Ya que Ninguno De sus péptidos Univía A esta Molecula Las diferentes Moleculas De MHC De clase 1 Y clase 2 Nos aseguran Nos aseguran Que ningún Microbio Puede Abadir Nuestra respuesta Inmunitaria De esta manera Se puede Concluir Que para la lucha Contra los microbios Contra los microbios Que se pueden producir Más rápido Que nosotros Es con la variabilidad Y una consecuencia De esto Sería Que cada individuo Se Lucha Contra Los microbios De diferentes formas Lo que por lo tanto Ocasionaría Que cada individuo Está más adaptado Que otro Bueno La variabilidad A pesar de que Es un arma Eficaz En contra De los microbios También Sin embargo Nos da una barrera Para la donación De órganos O tejidos Esto quiere decir Que Que cada individuo Presenta Diferentes tipos De moléculas Un ejemplo En la barrera De lo que es Este De la variabilidad Sería El rechazo A donación De órganos En este caso Les voy a dar Un ejemplo Sobre un brazo Que sufrió Digamos Una quemada En esta parte Y le falta Y requiere De injertos De piel Bueno Este Este individuo Presenta Lo que son Este Moleculas De histocompatibilidad Si lo que es Si lo que es el Infecto Que se le va A donar Presenta Otro Diferente Tipo De 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 molécula Pasaría Que estas 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 Reconocerían A esta Como extraño O sea Esta piel La reconocerían Como extraño Y posteriormente Lo que harían Sería Destruirla Y no Este Y pues No De nada Serviría El trasplante Entonces Lo que se requiere Aquí En estos casos Es buscar A un Al donante Que Se le parezca O sea Lo más similar Posible En sus moléculas De histocompatibilidad Para así Evadir Lo que es Este La La El reconocimiento Del extraño Y así Este Que el injerto Que se le Se le pasó El tejido Pues sobreviva Y cumpla Con lo que se está Con lo Para lo que Lo que se requería Bueno Estas moléculas De histocompatibilidad Reciben su nombre Por eso mismo Porque Son Este Por el rechazo A lo que es El injerto De tejidos O órganos De otros pacientes Entendemos que Las moléculas De CD1 Se fueron Descubiertas Mucho después Que las moléculas Del complejo De histocompatibilidad Por lo cual Los detalles Del procedimiento Que sirven Estas moléculas Es poco conocida Pero presentan Ciertas particularidades Con las del complejo De histocompatibilidad Tipo 1 Entre ellas Que presentan Una cadena Una cadena Una cadena Alfa Que podemos ver aquí Esta cadena Alfa Presenta Un dominio Alfa 1 Alfa 2 Y también Presenta Una Una pequeña Este Una región Transmembranaria Y una pequeña Cola Este Intercitoplasmática A esto Se le une Una Este Una micro Globulina Beta 2 Beta 2 En esta parte Entre la El dominio 1 Y el dominio 2 Este Se aloja el antígeno Que presentará Al infosito T En esta Esta hendidura Tiene un carácter Hidrofóbico Por lo que Los antígenos Que presentan Las moléculas Los antígenos Que presentan La molécula CD1 Son de naturaleza Lipídica Y la mayoría Son glucolípidos En la parte De afuera De la Este Molecula CD1 Se encuentra La parte Hidrofóbica Que será La que Reconozca Cuando llegue El linfocito T Y se una A esta parte Que es donde Va a presentar Este Los Lípidos Propios De las Bacterias Propios De las Bacterias Este También Tenemos Que los Las moléculas CD1 Son Poligénicas Es decir Que Por eso Tenemos Cinco Tipos De ellas Que serían La CD1 A B C D Y Por lo cual Estas están Estrechas Estrechamente Al tromósoma Número 1 Por lo que No son Este Moléculas De complejo De esta Compatibilidad Sino que Y a diferencia De este Cummo Complejo No son Polimórficas Este Ya que Todos los Seres Humanos Ya que Las células CD1 De todos Los seres Humanos Son exactamente Iguales Este Y se Y por eso No son células De No son células Antígenas De Transplantes Y se encuentran En células Especiales Especializadas Como son Las células Neotréticas Los Macrófagos Y también En células Epiteriales Principalmente En el intestino Estas 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 Los Linfocitos T que reconocen A las A las A los A los Lípticos Que presentan La Las moléculas CD1 Son especiales También Y son Mucho menos Comunes Que los Linfocitos Comunes Del complejo De esta Compatibilidad Este 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 tipo De Linfocitos Son Por lo general Doble Negativos Que quiere decir Con esto Que No presentan Este No tienen CD4 Ni CD8 Y también Presentan Este También son Llamados TNK Porque presentan Ciertos Este Marcadores Propios De los Linfocitos Natural Killer Pero No son Natural Killer Sino que son Linfocitos T especiales También Son Considerados Como Citotóxicos O que pueden Degradar Ciertas Citocinas Pero Son Que son Propias Estas Características Linfocitos Decooperadores Pero Siguen siendo Los propios Linfocitos Especiales Para Para Detectar Los lípidos Que presenta La La molécula CD1 Este Se encuentra En el sistema CD1 Estos Este Monécula CD1 Solo presenta Lípidos Por lo que Hay menos Probabilidad Y cuando Es decir Cuando una célula Este Está sana Presenta Lípidos De su propia Célula Y el Limpocito T Pues no Reconoce Nada extraño Y cuando Encuentra Una Este Una célula Extraña Que puede ser De De una Bacteria O de Una bacteria O de un Micro De un Este Microbio Este Las presenta De un Parásito Perdón Y este Las presenta Acá Y es donde Llega El Limpocito T Las reconoce Como extrañas Y Pues ya Se inicia El proceso De Y se las presenta Este También Como Presenta Lípidos Y la La cantidad Lípidos Que contenemos En el Cuerpo Es menor Que las Proteínas Este O Los Péptidos Es Hay Menos Este Hay Menos Cantidad De Hay Menos Cantidad De Lípidos Por eso Los Limpocitos T Propios Que Reconocen Las moléculas Del CD1 Son Más Específicos Y Poco Comunes En este Capítulo Desagrademos Acerca De La Presentación De Los Antígenos A Los Limpocitos T Como Ya Hemos Visto Antes Los Limpocitos T Reconocen A ciertos Péptidos Pero Funcionan De Manera Distinta Por Ejemplo Los Limpocitos T A Través De Sus Inmunodrobulinas Reconocen A A Ciertos Títocos De Unos Treinta De Unos Ocho A Quince Aminoácidos Pero Que Generalmente Son Tridimensionales Mientras Que Los Limpocitos T Reconocen A Ciertos 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 Limpocitos De Unos Ocho A Treinta Pero De Largo Por Lo Cuál Es De La Antígeno De Ciertos Ciertos son proteínas que son presentadas por la propia célula por lo cual son proteínas citosónicas y en el caso 2 son proteínas que presentan proteínas pero de antígenos que no han sido digeridos por lo cual son proteínas exógenas aparte la forma en que el antígeno se une a los dos tipos de moléculas es distinto en el tipo 1 la cadena pesada se va a encontrar en otro tipo de plástico y de ahí va a entrar al aparato de colchis donde existirán algunas modificaciones como puede ser que se le agregue azúcares por ejemplo y ya de ahí por la vía de exocitosis llega hasta la membrana y ahí termina, bueno eso es más valiente de explicar el proceso completo mientras que las de tipo 2 la cadena pesada igual se presenta en el artículo endoplasmico pero migra hacia el aparato de colchis sin sus vectilos entonces ahí en el aparato de colchis se detuvieron tantos procesos hasta que recoge esas vesículas con los vectilos que son el antígeno y después de recoger esas vesículas es igual dirigido por la vía de dositosis a la membrana plasmática en el clase 1 es un afecto en el citosol como vemos esta es una molécula de complejo principal de su compañera de clase 1 y 2 en el clase 1 vamos a encontrar que tiene un aparato de golgi dentro de su estructura y el antígeno gramático que lo vemos acá que está por fuera bueno estos van a hacer que tengamos unas que se degraden proteínas por la protegeosoma y estos son, se puede decir que se encuentran en el citosol bueno ya hablando, ya destacando de estos podemos tomar una palacita y lo tenemos en la estructura que vemos acá acá encontramos que el interferón gamma es una descomposición de la proteína de proteasa que cambia algunas proteínas que se encuentran sustituidas que son LP, LMP y estos se van a encontrar en la clase 2 del complejo principal de su compatibilidad bueno, también acá podemos encontrar que LMP está sustituido en dos ramas en el 2 y en el 7 pero estos van a ser, se puede decir que es una gran proteosoma multifuncional que estos van a servir para, es decir, para degradar y para unir bueno, estos, son, estos genes están localizados dentro de la región del HLA de la clase 2 como les decía, dentro de la clase 2 encontramos estos bueno, también podemos decir que su longitud que aparece acá que tenemos en promedio es de 8 a 30 aminoácidos y su extremo tiene un tarboxilo aminoácido básico o hidrofóbico es decir, hidrofóbico, es decir que no, que, que está, puede decir que, que, que tiene, que tiene miedo al agua que es, que no, no está unido a una molécula de agua bueno, seguimos acá bueno, en la clase 2 también podemos encontrar que está obligado a un tipo de, de transporte que, que, que está en el retículo, en el retículo nofermario como vemos acá bueno, dentro de la clase 1 del HLA bueno, también vamos a ver que, que el interferón gamma se sintetiza en presencia de infecciones fundamentales los cuales son las, que están dentro de la célula, es decir, intracelular bueno, también se puede decir que esta cambia de composiciones, es decir, van cambiando que, que, que estos van a estimular la transmisión de genes que codifican las moléculas de HLA de la clase 1 o sea, como van a atropellar los genes dentro de un virus o dentro de un virus o una bacteria bueno, acá bueno, también podemos decir que los péptidos que están unidos a, acá son capaces de atravesar las membranas biomoleculares como vemos acá, aquí se va a unir un péptido de, de la membrana de un virus o de un, de una bacteria bueno, también acá vamos a encontrar que para que esto suceda se tiene que unir una molécula que se, que se llama TAP que es, se puede decir, TAP está dentro de la clase 2 también esto sirve como pegamento para, para que suceda este, estos ligandos como habíamos explicado anteriormente bueno, estos van a servir también que son estos son llamados transportes asociados que es, para el proceso de antígenos es decir, que estos van a ser los que van a llamar los antígenos que se encuentran en esta parte esta parte es esa del TAP TAP estos también son de dos clases de clase 1 y de clase 2 y estos van a ser, que van a formar gímeros con función con que, que su función consiste en, en transportar los péptidos generados al citosol o sea, estos van a llevar al citosol, es decir, dentro del líquido intracelular y estos van a formar dímeros bueno, también podemos encontrar que los heterodímeros de TAP van a generar una, la energía para que se lucera y esa energía es el ATP el más conocido que es que en sí se llama denocintricosfato bueno, estos van a, van a ser unidos a moléculas de clase 1 y lo, para sintetizarlas todo acá van a ser tapizadas por una, por una enzima llamada tapicina esta es una tercera molécula que actúa como un puente, es decir, una unión para que no sigan, para que cuando hagan una para que cuando hagan un virus o una bacteria estos puedan ser degradados fácilmente por los linfocitos T con su receptor TCR bueno, dentro de esto también encontramos que que la reducción de, se reducen los tamaños esta reducción de tamaños va a hacer que que se lleve a cabo una proteasa más de resistencia, esta se llama la proteasa aminopectidasa asociada al retículo noplasmático asociada en esta parte del del, del, la molécula principal de histocompatibilidad estos se van a unir para que para que estos ya no, se podía decir que es que es como un ensamble este ensamble es un complejo trimolecular que ha sido para la, para la molécula de HLA en humanos de clase 1 bueno, unido también a la beta 2 microbulina y péctidos y que facilita un grupo de proteínas chaperonas estas chaperonas son las encargadas de de, se puede decir, de degradar y de, y de comer, comerlos a los virus o bacterias y estos, entre los que destacan las, estas enzimas chaperonas son la calmoxina la calvolulina ERP57 y la tapicina como ya había dicho antes bueno, todos estos son los que que están ahí pero también existen clases 1 las clases 1 que se puede decir que son vacías vacías es decir que no tienen péctidos y estos no van a servir prácticamente casi de mucho porque si llega un, una bacteria o qué no, no procede un, un antígeno es decir, no procede al proceso de, de fagocitar es decir, no hay una reacción de, de anticuerpos porque no tiene péctidos y esto va a servir a que, que fácilmente entre los virus y nos infecte pero gracias a esto no y como lo vamos a recargar este, estos, estos moléculas principales de histocompatibilidad van a servir principalmente para rechazar o aceptar un, un miembro exterior al nuestro es decir, un cuerpo, un cuerpo extraño ya sea compatible o incompatible y esto es lo que sucede en la clase 1 que tiene péctidos en el citosol las de clase 2 presentan vertidos extracelulares a diferencia de sus homólogas este, las moléculas MHC2 pueden captar péctidos de, este, de un conjunto de proteínas extracelulares estas ya, que, que estas ya, este son desechos de patógenos este, fagocitados por células de neuríticas o macrófagos bueno, la unión de las cadenas alfa y beta dentro de lo que es el retículo endoplástico bueno, supongamos que esto es dentro de la célula aquí está el retículo endoplástico llegan a unirse las dos arenas alfa y beta y van a dar, este, como resultado una, una molécula de MHC de clase 2 bueno, este, se, se sabe también que que esta, estas, estas, este estas polímeros o dímeras de las cadenas pueden también unir otros péctidos y salirse fuera de la célula por la vía exocítica este, como lo que pasa en la clase 1 bueno, para que esto no suceda se le une una tercera cadena, este a lo que es, este, la MHC2 lo que es la cadena de variante y recibe su nombre por no ser polimórtica bueno, esta cadena de variante va a ir acompañando a la célula a la, este, a la molécula HC, MHC2 este, en su, en su proceso celular digamos así, para que, este, y lo que va a hacer van a, van a ser dos importantes misiones va a hacer que, que, esta, que el MHC2 no se una con otro péptido y, pues, obviamente va, va a unirse a esto mucho antes de que logre hacerlo y también va a acompañar a, a lo que es, este este, a la célula para que no pueda salirse de la célula y se, y se desvía lo que es la, la vía endocítica bueno, ya que se envía, que se, que este que se, que se desvía esto se va a lo que es, este el retículo endoplasmico y el aparato de Golgi este, y pues de ahí gracias a lo que es la cadena de variante no va a unirse con los, con los péptidos que en el hábitat bueno, en el retículo, no, perdón este, en el aparato de Golgi va a secretar unas, unas vesículas lo que va a dar, este que se van a, que se van a que se van a unir con lo que es el MHC de clase 2 para formar lo que es, lo que es un endosoma este endosoma va a permitir que la, que la, este que la molécula de clase 2 se desvíe de lo que es la ruta endocítica bueno, cuando esto pasa se va a lo que es la ruta endocítica en unos compartimientos que se llaman CFL o compartimientos, este libres de péptidos algo así bueno, ya ahí se va este bueno, estos compartimientos tienen la tienen una estructura de de tener un pH ácido gracias a ese pH ácido va a degradar lo que es la cadena de la cadena de variante pero, y ya después en lo que en los demás compartimientos la cadena de variante ya que está degradada solo va a quedar una pequeña una pequeña reserva de esto lo que va a estar unido a lo que es la endidura péptidica como ya habíamos dicho para que no se una a otro péptido bueno, y a este este a este foco que se le quedó de la cadena de variante se le llama CRIP bueno, para eliminar el CRIP para que la molécula se pueda unir a péptidos que van a ser servibles cuando ya se salga de la célula va a necesitar una molécula que se llama HLA-DM la HLA-DM aunque es muy parecida a lo que es la HLA de clase 2 este su diferencia es que no presenta péptidos extracelulares este de ahí cuando ya se este cuando bueno, la única función de la HLA-DM es la de degradar este el CRIP que es lo que está unido a la hendidura peptídica del MHC2 bueno, para y esto va a servir para que más adelante se pueda unir lo que es este los péptidos que van a ser importantes para la para para el organismo para que la célula pueda desechar este no desechar sino sacar por la vía exocítica lo que es el MHC de clase 2 ya con sus péptidos unidos anteriormente las moléculas de clase 1 se reforzaban moviéndose a un CD8 y las moléculas de clase 2 se reforzaban moviéndose a un CD4 bueno, ahora les voy a explicar que las moléculas de clase 1 tanto como las de clase 2 presentan una gran parte de la vida bueno, las moléculas de clase 1 estas se unen a efectivos más cortos referentemente lo hacen de 192 de longitud se ha llegado a estimar que la molécula de HLA puede unir de 2000 a 20.000 péptidos esta calidad que se le da a las moléculas de clase 1 se les llega a denominar como lo mismo pero también las moléculas de clase 1 tienen ciertas restricciones las moléculas de clase 2 estas presentan buenas restricciones de las de clase 1 que es dependiente del tipo de péptidos que se lesionan estas lo hacen de 12 a 34 miloácidos bueno, nos dicen que las moléculas de clase 1 y las de clase 2 pues estas moléculas presentan una gran parte de diferentes de péptidos y esta calidad viene a reproducir o a incluir en la respuesta humanitaria es por eso que si distintos individuos responden mejor o más rápido frente a un patógen o un antígeno que otros individuos les voy a hablar acerca de la presentación de antígenos lipídicos por las moléculas CD1 las moléculas CD1 tienen similitud estructural a las moléculas HLA de clase 1 estas moléculas las CD1 se sintetizan dentro del reticulo endoplasmico donde también se ensambla con la proteína B2 microclobulina podemos aquí ver una molécula de HLA y una CD1 y esta como ya había dicho se sintetizan dentro del reticulo endoplasmico pero se ensambla esta proteína quedaría unida pero también en este proceso cuenta con la participación de las chaperonas el RP57 calnexina y calreticulina también dentro del reticulo endoplasmico la CD1 se carga del lípido que se encuentra propio de la membrana del reticulo endoplasmico luego de que ya se cargaron de este lípido estas salen del aparato de Goldie y desde ahí se dirigen a la superficie celular en la superficie celular estas moléculas CD1 con el lípido ya cargado permanecen poco tiempo permanecen poco tiempo ya que son como internalizadas en vesículas y estas se dirigen a compartimientos de endocitosis en estos compartimientos sucede algo muy interesante ya que la CD1 pueden intercambiar el lípido el lípido el lípido que ya tienen unido por lípidos procedentes de partículas de algunas bacterias que ya han sido suagocitadas por ejemplo aquí tenemos una bacteria ya esta bacteria ya ha sido suagocitada y pues dentro de esos pérdidos hay algunos lípidos que quedaron y en estos compartimientos de intercambio de lípidos esta CD1 pueden intercambiar estos lípidos pero se necesitan también la ayuda de algunas proteínas como las sapocinas ¿qué hacen las sapocinas? las sapocinas ayudan a degradar estos lípidos ya endocitados y ayudan a intercambiarlos ahora con los lípidos que traen la CD1 ya terminando este proceso de intercambio de lípidos ¿qué pasa? estos semes ya con lípido fagocitado de alguna bacteria van a la superficie celular y pues ya están los linfocitos están los linfocitos T y pues estos reconocerán este lípido fagocitado pero ¿qué pasa? cuando estos fagocitos T no reconocen este este lípido pues se vuelve a iniciar el proceso de intercambio de lípidos con este proceso de reconocimiento de lípidos casi no se sabe mucho ya que usualmente se utiliza más el reconocimiento de féptidos existen ciertos tipos de proteínas que no necesitan de entrocenamiento ni degradación para poder activar los linfocitos T los cuales se adhieren a la parte lateral del TCR y de las moléculas de compatibilidad de clase 2 por esta zona tan peculiar de aderirse a ellas hace que tenga una activación muy eficaz de los linfocitos T estas pueden ser también sintetizadas por virus o bacterias pero su función en sí no es muy útil ya que por lo mismo de que la activación de los linfocitos T es muy eficaz se producen demasiadas citocinas las cuales producen varios síntomas como pueden ser fiebre o metasor diarreas también se han llegado a estas proteínas llamadas granígenas a ciertas enfermedades relacionadas con el sistema alimentario de los linfocitos de los linfocitos que se han llegado